¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Laves? ¿Pero todos bien? Miren, aquí estamos una vez más si Vuelan subió y Valiberon. Continuamos con nuestra aventura de sesión aquí en Vuelan para seguir con las misiones. Ya saben, pues ayer hicimos otra vez la feria de las cosechas, le hicimos muy bien, salió de maravilla. Y nos ganamos las 50 pólvoras que las hice en herramientas de níquel. Completé allí, preparé una escopeta más la que conseguimos en las misiones y bueno, tenemos el nivel 8. Para el 9 que sería hoy, haciendo las misiones otra vez, en la noche, pues completamos sí o sí el evento. O sea, el evento no, el nivel pues. Son 95 del día 9. Tendríamos, del nivel 9 tendríamos estas dos buchas que esta en sí no la tengo. Tapete. Ojalá la pueda conseguir fácilmente. Esperando el evento de este, que es el 28, ¿no? 28. Así que vamos a darle pues. ¿Qué misiones nos quedan hoy? Tenemos estrella inundada y... Mina de sal. La otra es inundada y la otra es mina de sal. Todo fino. Let's go. Sencillo, sin rollo y sin rodeo. Todo me pregunta, ¿cómo tú vas en el 8 si nosotros hacemos las misiones en difíciles y no nos cuentan lo mismo que tú? Así que acontece que tú haces la difícil y la repites. Si tú no la repites en difícil y no fallas ningún día más las cinco calabazas que te dan aquí. Aquí te lo dice. Para un progreso más rápido en recolección de calabazas y elaboración de ponches de calabaza, visita el centro de Westland donde durante el evento puedes recolectar cinco calabazas espeluznantes al día. No te lo pierdas. El centro de Westland es la página de Westland donde venden recursos, VIP, armas, pepitas de oro y más. Se llama Westland Hub. Ustedes teclean Westland Hub, Westland HV en la página o en el buscador de Windows, buscador del navegador de su preferencia. Y pues le aparecerá la página de esta. Ustedes se loguean con lo que les pide allí. Hicen sesión y abajo donde está la parte de canjear código. Por allí está el punking del día, pues la cuestión de la feria de la cosecha. Y ahí canjean las cinco calabazas todos los días. Si no le sale la primera, le damos refrescar la página y le sale. Sale cada 24 horas. Cinco calabazas cada 24 horas. Entonces serían cinco, ¿verdad? Más. 95 que nos dan. 30 en la... No dan 30. En la primera vuelta en difícil en la cueva espeluznante, en la cueva oscura. La repites pagando 25 monedas en difícil. Te dan 30 más, serían 65, ¿verdad? Más el evento de tiro de calabaza que te dan 15 en difícil. Más una moneda de la ruleta. Igual que en la cueva espeluznante. Te dan 15 la primera. Ganas la primera. Vuelves a repetirla en difícil. Te dan 15 más. Serían 95, ¿verdad? 95 y 5. Me sobraron de ayer. Son 100. Aquí tengo el 9. Así gano yo la... Los niveles en... En la feria de la cosecha. Ojo. Más. A esto le vas a agregar. Lo que te dé la ruleta. Si tienes suerte. Puede botarte las 4 veces. Porque son 2 rondas del lado izquierdo. 2 rondas del lado derecho. Te dan 4 monedas de estas. Que las juegas en Lola Boni en el medio. Lola Boni, ¿qué se llama? Lola Boni. La de la chica esta. Aquí te lo dice. Y puedes sacar 20 más. Pero es cuestión de suerte. Puedes sacar 20 como no puedes sacar un coño. Como te puede dar puro alcohol. Como te puede darte puro azúcar. Como te puede darte puras monedas. Como te puede darte... ¿Qué más? Puro tubos. O puro perro. Tienes la pata de conejo en tus manos. ¿Qué? Entonces... No me vengan a decir... Que no saben cómo tienen el nivel. Que como he superlotado más adelante que yo. Porque yo no sé si tú eres manco. Y pelaste un tiro. Como yo. Que perdí una ronda. Porque se me cayó el internet en directo. Una ronda que he perdido yo. Pero la recuperé en la ruleta. Tienes dos veces la ruleta. Con cuatro de cinco calabazas. Dos veces pegué las calabazas cuatro veces. Y eso está en directo. Si no lo han visto. Te van al directo. De todos estos días resumidos. Que están resubidos. En la lista de reproducciones. Y te vas a dar cuenta que empezando el directo. Yo juego las dos rondas. Y juego la ruleta. Y me salen cinco calabazas. Cuatro veces. Así que seguimos aquí. Pues como les dije. Sin pelear. Sin nada. Para que vean que... Si se puede. Así que en difícil. Ojo. Todavía no se rindan. Porque el evento que viene. El 28. En seis días. Cuesta 50 cada ronda. 50 calabazas cada ronda. Así que no pierdan en la oportunidad. De ganarse esa vaina. Que está facilito. Que es gratis. Tienes que pagar un medio. Ojo. Hay personas. Que no saben. Y... Y... Se pierde la noción del juego. Y la vaina. Y no quiero jugar más. Porque... Ya él va por el 9. Y la vaina. No se rindan. Si ustedes saben. Que... Que el juego... Ay, no me traes el pico. No me jodas. En serio. Bueno, no importa. Vamos a buscar las... Las cosas. Que es lo que nos interesa. Bueno, no importa. No se pierde. No se pierde mucho. Puro por... Bueno. No, no. No, no. No, no. No se murió. No se sientan tristes. No se sientan tristes. Que eso es así. La vieja es así. Les explico así porque... Coño, pero... ¿Qué te pasa a ti? Ay. Así es salado. Va pasando el carajo. Y le metió con la vaina esa. Ya está. Mira. No pasa nada. No pasa nada. Más rápido que inmediatamente. Hay anuncios como siempre. Pum, pum. Esa es la manera que yo lo hago. No se rindan. No se rindan. Porque las últimas rondas son... Son difíciles. Son más difíciles que estas. Ojo. Son más difíciles que estas. Pero... Como les digo. Este... Lo que tienen que hacer es... Lo que pasa es que cuando tú no subes las mesas. Te afecta en el personaje. Vamos a no poder. Está muy malo. Que desgraciado. Me mordió. Me reventó el personaje. Digo, el perro. La mascota. Parece que estoy así herido. Entonces. No pierdan las ganas de llevarse por lo menos el día 7. O sea, los 7 días VIP. Que sería bueno que se agarraran. Porque no es fácil conseguirlos y coño. Menos gratis. Cuando lo tienen gratis, lo van a pasar. No creo. Vamos a sacar. Rompemos aquí. Ahí mismo. Y ya está. Este es menos bombo que la que yo pensaba. Siempre me sobran 3. Listo. 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 Listo el pollo. Dos pepitas. Dos caniqueladas que me sirven a mí. Por gastar el glicerol. Ahí tengo 40 pólvora. Gratis. Prácticamente. Porque. Si el glicerol. El problema del glicerol es. O los puntos clave donde conseguir glicerol es. Conectas de cipreses para el que desbloqueó el barco. Lugares que más sale glicerol es. Aquí. Y aquí. Pero aquí sale más sal. Y aquí sale más glicerol. Aquí se acaba hasta 19. A una ronda. Nuestro lugar donde tengan. Por lo menos. Y se pueda conseguir glicerol. Creo que es aquí. En la parte donde están los indios. Que están como unas casitas de indios. Que hay como 5 tipitos. Y 2. Una carreta rota. Y un cofrecito. Bueno. Ahí sale glicerol. A veces sale. Donde está el piaza. Está rodeado de cipres. Bueno. Ese también tiene glicerol. A veces. Y también sale. Cuando sale la carreta rota. Que están como 2 muertos. Más la carreta rota. Bueno. Ese tiene pescado. Y a veces tiene glicerol. Aquí a veces sale. Pero. Yo me definco más acá. La primera vuelta. Cuando yo hablo de la primera vuelta. Es cuando tú entras. A la zona. La primera vez en el día. Y llegas a una zona. Sin haber desbloqueado más nada. ¿Me explico? ¿Cómo es eso? Supe que neto entendí. Soy bruto. No sé. Coño. Es que tú te despiertas. O vas a jugar. Primera vez en el día. Y vaina. Y quisiste irte a buscar cipres. Y vas justamente para ese sitio. El primer viaje que tú haces. Es en ese sitio. Y sacas. Y sacas el. Y sacas el. O sea, pisas esa zona. Exactamente esa zona. Estoy recogiendo todo. Porque. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí hay que sacar esto. Porque también tengo que. A ver si queda un espacio. No queda nada. Entonces. Tienes que cazar algún animal en esa zona. O alguna cosa. Lo que haces es. Visitar esa zona. O sea, sales de aquí. Agarrate la misión. Cipres. O quieres sacar. Que se yo. Piel. Piel. Aquí debería salir el tipo de piel. Que sale en esta zona. Es el. Es el. El objeto que falta aquí. Por ende. Es que no se sabe. Ni qué animal le sale. Porque aquí te sale tipo 2. O sea, es como la dificultad. Tipo 2. Tipo 1. Tipo 2. Eso. No lo han cambiado. O sea. Si no lo han acomodado. Que debería ser como un. Como un extra. Oye. Tampoco te la vamos a poner fácil. Claro. Porque el. Porque el jugador se escogete. Busque y. Y se joda. Tampoco así. Pero. Más o menos. Ese es el sistema. Que tú vayas. Y investigues. O sea. No todo te lo puede poner. Pero. Si. Si sería bueno. Saber que animal le sale. Por qué sale. Vale. Pero menos aquí hay carne. Yo siempre que me llevo aquí carne. Siempre. Casi siempre. O hay un cerdo. Un jabalí. O hay dos. Pero casi siempre me llevo. No cuánto. Le doy dos galletas a este. Porque se están muriendo. O hay dos. Bueno. En la noche. Esto es grabado en la mañana Hay gente que no ve los videos No sabe que se está pasando Ni nada por el estilo Y preguntan y preguntan Pero no se ve en los videos de la noche Y en la noche hay mucho contenido Porque yo muchas veces explico más en la noche Quizás en los videos nocturnos De las 12 Que en los directos A veces en los directos estamos echando vain Estamos hablando de otros temas Hacemos el evento y esas cosas Pero hoy, por ejemplo hoy Tenemos mucho contenido Porque Aparte que se van a hacer Campamentos Tenemos la ruleta, la broma Aquello, lo otro Para que yo agarre esto No importa, igual tengo que ir a la base Yo hago así Un espacio más Esa cuerda siempre Llévensela Porque es de cáñamo Antes yo no me la llevaba Y no entendía Porque no me la llevaba Pero llévensela Porque es de cáñamo Y Para comerciar por oro Está bien Creo que tengo alcohol también Bueno Estos fueron los recursos Que nosotros agarramos Cuando Farmeamos en Yo saco Todo eso de allí Para dejar el paso libre Ya está pues Ustedes dirán ¿Por qué tú usas esa arma aquí? Si esa arma no Me no me dieron ni cofre Que rata Lo llamo Un cuero negro Y cinco odres Claro Va para acá Mi base Tranquilamente Chucky Le damos Todo este poco de peroles Se saca O sea Se saca más material De destrucción En este caso Se saca más material Para reventar Pues Este es el nivel Que es nivel 1 Este es el nivel 1 Siempre verifiquen Porque uno nunca sabe La voy a cagar ahí Ahí está Verifican aquí Si tienen que fundir Yo siempre estoy De ir revisando Siempre 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 Si aquí O nos falta una pistola En la noche Nos faltan cosas Me llevo esta pistola Y la meto aquí Ya está Por dame Siempre tenemos mármol Para echar para arriba Así siempre Pero esto lo metemos aquí Y más Más nada por aquí Aquí Esto y esto Y ya tengo de sobra Y azúcar Y tabloncitos De esto Que también Nos tengo que hacer No olvides Que pase Y ya está Y esto Acámos el que falta Que es esto 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 Y esto Y esto lo metemos aquí A las galletas Y ya está El pollo Y la gallina Talco Paseadito Tranquilito Y esto Entonces ya saben Por la noche Hacemos el evento Del campamento Digo De la feria Esta noche Hacemos los cuatro campamentos No se lo pierdan Bueno Creo que ya lo están viendo O ya lo vieron Más este video Y no se preocupen Y no se preocupen Que si se puede ganar Algunas partes del pase Así que Así que La feria No pierdan la oportunidad De conseguir los siete días Que es importante Y pues nada Aquí tenemos Doscientas monedas Podemos Sacrificar Doscientas monedas Por un tubo Por ustedes Que no vean Que el video Es corto Como si tenemos Suerte Espero que les haya gustado El video Del enlace Si querés Si no se han suscrito Comenten Compartan Vamos a ver que nos sale La cuenta de Uno Dos Y Tres Ok Perfecto Un gran saludazo Pues Y hasta luego Pes 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 Pes